Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción al Net Framework creado por Videotutoriales.net En este curso vamos a realizar una introducción a lo que es el entorno de desarrollo .net de Microsoft y luego en cursos posteriores iremos analizando cada uno de sus componentes y viendo como se utilizan. En este primer curso de esta serie vamos a ver las características que componen al .net Framework. Este material lo estamos tomando de lo que tiene que ver el programa desarrollador 5 estrellas de Microsoft con el cual muchos de ustedes seguramente estarán familiarizados. Los que no estén familiarizados podemos revisar este video, los que ya lo estén pueden pasarlo por alto. Vamos entonces a comenzar con el curso en sí. En primer lugar los temas a tratar, que es la introducción a Microsoft.net. que no es .net es una de las primeras interrogantes y que es .net otra de las interrogantes que es y que no es y .net como evolución de como ok, entonces vamos a seguir avanzando aquí vemos aquí vemos que no es .net en primer lugar .net no es un sistema operativo no es un sistema operativo como si lo es Microsoft Windows en sus distintas versiones .net no es un lenguaje de programación eeeh aunque la plataforma microsoft.net incluye lenguajes de programación de aplicaciones su concepto es más amplio y va más allá de estos .net no es un entorno de desarrollo si bien la plataforma microsoft.net incluye entornos de desarrollo integrados o ides su concepto es más amplio y va más allá de estos .net no es un servidor de aplicaciones o lo que se conoce como un application server .net .net no es un producto empaquetado que se pueda comprar como tal sino que es una plataforma que engloba distintas aplicaciones servicios y conceptos y que en conjunto permiten el desarrollo y la ejecución de aplicaciones en esto último es que se basa lo que es .net en el último concepto que acabo de leerles seguimos entonces que es .net bueno .net es la plataforma de desarrollo compuesta de en primer lugar el entorno de ejecución runtime la biblioteca de funcionalidad o class library lenguaje de programación compiladores herramientas de desarrollo los ides y los tools y las guías de arquitectura y lógicamente .net también es la evolución de la plataforma com microsoft.net es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones de aplicaciones quiere decir que no solo nos brinda todas las herramientas y servicios que se necesitan para desarrollar modernas aplicaciones empresariales y de misión crítica sino que también nos provee de mecanismos robustos seguros y eficientes para asegurar que la ejecución de las mismas sea óptima como ya vimos los componentes principales de la plataforma .net son los siguientes el entorno de ejecución o room time que es un componente de software cuya función es la de ejecutar las aplicaciones .net e interactuar con el sistema operativo ofreciendo sus servicios y recursos tenemos que también es un conjunto de bibliotecas de funcionalidades y controles reutilizables con una enorme cantidad de componentes ya programados listos para ser consumidos por otras aplicaciones también tenemos que la conforman un conjunto de lenguaje de programación de alto nivel junto con sus compiladores y linkers que permitirán el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma .net también tenemos que .net son herramientas de desarrollo o un conjunto de utilitarios para simplificar las tareas más comunes del proceso de desarrollo de aplicaciones también tenemos las guías de arquitectura que son documentaciones que describen las mejores prácticas de diseño organización desarrollo prueba e instalación de aplicaciones .net a lo largo de esta presentación se analizarán estos puntos en mayor detalle y a lo largo del curso también por otra parte algo que se nos escapaba es que el .net representa la evolución de com que es el modelo de componentes basados en objetos el component object model la plataforma de desarrollo de microsoft anterior a .net y sobre la cual se basaba el desarrollo de aplicaciones como por ejemplo visual basic 6 entre otros tantos lenguajes y versiones características de .net parte 1 de 2 plataforma de ejecución intermedia vamos a describir algunas de estas características por ejemplo la plataforma de ejecución intermedia se dice que es de este tipo ya que las aplicaciones .net no son ejecutadas directamente por el sistema operativo como ocurre con el modelo tradicional de desarrollo en su lugar las aplicaciones .net están diseñadas para ser ejecutadas contra un componente de software llamado entorno de ejecución muchas veces también conocido como roomtime o máquina virtual espero que les suene este término este componente es el encargado de manejar el ciclo de vida de cualquier aplicación .net iniciándola deteniéndola interactuando con el sistema operativo y proveyéndole servicios y recursos en tiempo de ejecución 100% orientada a objetos la plataforma microsoft.net está completamente basada en el paradigma de orientación a objetos multilinguaje .net es multilinguaje esto quiere decir que para poder codificar aplicaciones sobre esta plataforma no necesitamos aprender un único lenguaje específico de programación de alto nivel sino que se puede elegir de una amplia lista de opciones plataforma empresarial de misión crítica bueno .net es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones empresariales de misión crítica entendiéndose por esto que permite la creación y ejecución de aplicaciones de porte corporativo que sean críticas para la operación de tipos variados de organizaciones si bien también es muy atrayente para desarrolladores no profesionales estudiantes y entusiastas el verdadero poder de ella radica en su capacidad para soportar las aplicaciones más grandes y más complejas seguimos avanzando con las características de .net en esta oportunidad con la parte 2 de 2 y vemos que en el primer ítem es un modelo de programación único para todo tipo de aplicaciones y dispositivos de hardware bien en este punto pudiéramos decir que .net fue diseñado de tal manera de poder proveer un único modelo de programación uniforme y consistente para todo tipo de aplicaciones ya sean de formularios windows de consola aplicaciones web aplicaciones móviles etc. y para cualquier dispositivo de hardware los pcs los pocket pcs teléfonos celulares inteligentes también llamados smartphones los tabled pcs etc. esto representa un gran cambio con respecto a las plataformas anteriores a .net las cuales tenían modelos de programación bibliotecas lenguajes y herramientas distintas según el tipo de aplicación y el dispositivo de hardware .net se integra fácilmente con aplicaciones existentes desarrolladas en plataformas Microsoft uno de los objetivos del diseño de .net fue que tenga la posibilidad de interactuar e integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas en plataformas anteriores particularmente en com ya que aún hoy existen una gran cantidad de aplicaciones desarrolladas sobre esa base por último se integra fácilmente con aplicaciones desarrolladas en otras plataformas en otras plataformas .net no solo se integra fácilmente con aplicaciones desarrolladas en otras plataformas Microsoft sino también con aquellas desarrolladas en otras plataformas de software sistemas operativos o lenguajes de programación para esto hacen un uso extensivo de numerosos estándares globales que son de uso extensivo en la industria y acerca de los cuales iremos aprendiendo a lo largo del curso algunos ejemplos de estos estándares son xml http soap wsdl y uddl y uddi bien cibernauta hemos terminado entonces con esta primera parte de la presentación del curso de .net en el próximo video tutorial vamos a continuar con esta introducción a lo que es .net para luego pasar a desarrollar nuestra primera aplicación en este entorno en esta plataforma una aplicación asp.net será entonces hasta el próximo video próximo video